Si tú quieres que Dios restaure tu vida para comenzar un año de la mano de Dios, que Dios traiga orden en tu mente, en tu corazón, en tu depresión, en tu ansiedad, en tus emociones. Entonces es importante en estos periodos que comenzamos un año nuevo, el evaluar el año que pasó y decir, ¿cómo estuvo este año? ¿Cómo estoy en los propósitos de Dios para mi vida? Y yo quiero motivarte a que evalúes y comiences bien este año que comienza. Y estas son reflexiones de un año que pasó, del fin de un año y del comienzo de otro año. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón entonces, ahora sí, para lo que el Señor tiene para nuestras vidas, el mensaje de la Palabra de Dios. Y hemos terminado un año que lo podemos evaluar diferente. Si te pregunto, del 1 al 10, ¿cómo fue tu año, este año que pasó? ¿Cómo fue? Y quizá algunos le pueden dar un super 10, un 100 y dices, no, fue uno de los mejores años de mi vida. Para otros fue un año muy difícil, muy triste. Para otros es un año mezclado de cosas positivas con cosas negativas también. Porque nuestra vida a veces la dividimos en compartimentos, donde tenemos nuestra relación con Dios, nuestra área sentimental o relacional, cómo estuvieron nuestros matrimonios, o si eres soltero, cómo está tu vida sentimental, cómo está tu economía, porque todo ha subido, la inflación en todas partes sube y sube, la comida, los precios, las rentas, las casas, todo. Y podemos, quizá batallando con una enfermedad, un problema de salud. Entonces es importante, en estos periodos que comenzamos un año nuevo, el evaluar el año que pasó y decir, ¿cómo estuvo este año? ¿Cómo estoy en los propósitos de Dios para mi vida? Y yo quiero motivarte a que evalúes y comiences bien este año que comienza. Y esas son reflexiones de un año que pasó, del fin de un año y del comienzo de otro año. El año es el tiempo en que la Tierra, el planeta Tierra, gira en su órbita alrededor del Sol, que son 365 días girando alrededor del Sol. Pero son, ¿por qué es importante el año? Bueno, porque funcionamos en base a las fechas de nuestras vidas. Tenemos, algunos estudian y tienen un propósito de estudiar tres, cuatro años y graduarse. Algunos tienen el propósito, el año que viene voy a poder meter mis papeles a migración a ver si encuentro una visa que me puedan aceptar. O el año, en tres años, tenemos metas muchas veces basadas en los ciclos de la vida. Y son como, en inglés hay una palabra que se llama mile post. No sé cómo se dice en español, son como los kilómetros, el kilometraje que cuando vas manejando en la carretera te dice si estás en el kilómetro uno, en el kilómetro cuarenta y tres, en el kilómetro setenta y ocho. Y son, te das cuenta que te vas acercando a tu destino cuando pasas estos señalamientos de kilometraje. Y la verdad es que no hay vuelta atrás, ¿no? La vida no tiene rewind. Nada más nos hacemos más viejos cada año, cada año nos hacemos más viejos. Algunos sí se disciplinan y bajan de peso y se meten al gimnasio y ya tienen hasta su six pack, ¿no? Algunos tenemos la lavadora, pero integrada. Pero tratas de tener metas de mejoría, pero a veces te quedas estancado y lo único que nos hacemos es cada vez más viejos, más débiles. Empiezan nuevas enfermedades, ahora te duelen más las rodillas en el invierno. Así pasa en la vida, ¿no? Y no hay vuelta para atrás. Entonces, por eso dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que veamos con diligencia cómo vivimos, que vivamos como sabios y no como necios. Y la mejor manera en que tú puedes vivir una vida sabia, una vida inteligente, una vida de propósito, es si tu vida se alinea con la voluntad perfecta de Dios revelada en su palabra. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes esté aquí y que comencemos este año caminando de la mano del Señor, porque eso es lo que va a garantizar tener su sabiduría, su guianza en nuestras vidas. Entonces, los fines de ciclos de vida sirven para evaluar dónde estamos, cómo vamos y ordenar prioridades. Volvemos a repetir, los fines de los ciclos de vida, al haber terminado un año y comenzar uno nuevo, sirven para evaluar dónde estamos, cómo vamos y ordenar prioridades. Y obviamente que podemos hablar cómo voy en mi relación con Dios, que es lo principal. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El principio de todo es buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, vivir una vida justa. Bueno, si tú haces un examen de tu vida el año pasado, ¿qué calificación le das? ¿Qué calificación nos damos? ¿Cómo evalúo mi vida del 1 al 10? Si yo fuera un profesor de primaria, de secundaria o de preparatoria o de universidad, que hacemos un examen, cuántas preguntas buenas saqué, cuántas preguntas malas saqué, cómo estoy en mis finanzas. No, pastor, ni tengo la F, ¿no? Ya fallé, reprobé, ¿no? ¿Cómo estoy en...? Y hay cosas que salen de nuestro control, que no dependen de nosotros, en mi salud, en las relaciones en mi familia, cómo estoy en la relación con mis hijos, en la relación con mis semejantes, con la gente en mi trabajo, cómo estoy en mi búsqueda de Dios. Y es importante evaluarse. Y yo quiero que tú te evalúes sinceramente. Si tú pones, ay, pastor, es que así como las materias en la escuela, ve uno la boleta de los hijos y ve, por ejemplo, matemáticas sacaron un 90, pero el idioma, language o español o inglés, no, pues sacaron un 70, no están tan bien, o sacaron un 60, o reprobaron. Yo creo que todos podemos evaluarnos y decir, no, pastor, este año mis finanzas, gracias a Dios, mi negocio, mi trabajo, me fue bien y estoy en un 90 o en un 100, me ha sido el mejor año en mi vida. Pero, ¿cómo estás en servir al Señor en tu relación con Dios? Pues estoy luchando, pero ahí, la verdad, pastor, le doy un 70 a mi vida, ¿no? Podemos evaluarnos. Y si pudiéramos tener una calificación global, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás en tu vida? Es importante evaluarnos, porque si no evalúas, te dejas caer y empiezas a reprobar las materias de la vida, las relaciones en tu casa, tu familia, tu relación con el Señor, evalúate. El apóstol Pablo hizo una declaración muy hermosa en la carta a los filipenses que, donde él hablaba de que, hablaba de todos sus logros en el judaísmo. Él estaba combatiendo a aquellos judíos muy religiosos que trataban de guardar las leyes de la ley, del libro de la ley de Moisés. Y Pablo decía, bueno, si son judíos, yo más. Yo fui circuncidado al octavo día. Estudié en Gamaliel, un gran maestro judío de su tiempo. Fui hebreo de hebreos. Pablo perseguía a los cristianos. Y dice, a muchos de ellos los aventajaba, decía Pablo. Pablo, pero dice, las cosas que para mí eran ganancias, las he tenido por basura a fin de ganar a Cristo. Y Pablo se evalúa su vida y dice, en Filipenses 3.12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Porque a veces podemos evaluar nuestra vida y nos deprime, nos carga. Cuando tus hijos reprueban un examen o cuando tú repruebas un examen, se siente uno mal. Te sientes inadecuado. Te comparas con otros y dices, no hombre, estoy bien burro, no se me queda nada, ¿no? Es importante que te evalúes en base a tus fortalezas también. Porque creo que decía Einstein, no sé si lo mal atribuyeron a él, este científico brillante alemán judío, Albert Einstein, decía, si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, va a vivir toda su vida creyendo que es un tonto. Porque los peces no se hicieron para trepar árboles, ¿no? Entonces Dios nos ha dado fortalezas. Algunos somos muy buenos en una área, malos en otra. Y el propósito de evaluar tu vida no es que te sientas mal y digas, no sirvo para nada, soy un fracaso. Tengo todavía luchas en mi vida moral, en mi vida sexual, en cuanto a que sé que tengo que tener un corazón, pensamientos puros para Dios, batallo con esta área de mi vida. O sé que debo darle más atención a mis hijos y la verdad que trueno el examen en esta área. Necesito la ayuda de Dios. O la verdad es que en este año casi no leí mi Biblia, no oré, no serví a Dios. Bueno, esa es la importancia de las evaluaciones. No que te quedes fracasado diciendo, no sirvo, no soy menos que otro, sino que le digas, Señor, Tú me conoces. Tú sabes mis debilidades y a pesar de todo, Tú me amas, Señor. Gracias por quien merecidamente me ofreces Tu amor. Yo quiero, Señor, seguir creciendo. Yo quiero vivir en esa vida plena que Tú ofreces. Ya basta el año pasado para haber tenido muchos retos con la depresión, Señor. Dame victoria en esa área, ayúdame. Y para eso sirve la evaluación. Pablo mismo, que fue un hombre de Dios, dijo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Dice, sin embargo, sin embargo, a pesar de que no soy perfecto, que todavía no soy todo lo que debo ser, y aquí está la clave para que te lleves esto en tu corazón para comenzar este año, que tomes en tu corazón esta actitud. Dice, sin embargo, ¿qué decía Pablo? ¿Sigo qué? Sin embargo, ¿sigo qué, iglesia? ¿Sigo qué? Adelante, sigo adelante. Y habla de esforzarse, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Y si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, si algún día le has entregado tu vida a Cristo, decir, Dios, yo quiero seguirte, quiero conocerte, reconozco que soy pecador. Si no lo has hecho, lo puedes hacer. Este mismo día tú puedes clamar a Dios para que Él te reciba, te perdone. Y le puedes decir, Señor, yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Si Dios, si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no eres un accidente, ni un estorbo, ni un fracasado, ni una fracasada. Dios no tiene hijos fracasados. Dios tiene hijos en los cuales quiere mostrar su poder, su gloria, fortalecer. Dios te ama. Y Dios quiere que tú te levantes y pongas los ojos en Jesús y corras la carrera de la fe que Dios tiene para tu vida. Dios tiene una carrera para tu vida. Ya sacúdete donde estás y párate. Y aunque sea, comienza a dar pasos. Decir, Señor, ¿dónde comienzo? Bueno, tengo una Biblia y si no tengo, la consigo. Y si no tengo bajo la aplicación de YouVersion o Bible Gateway en español, agarro la Biblia de Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente y voy a comenzar a leer el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, el Libro de Filipenses, el Libro de Romanos. Ok, esto está raro, no lo entiendo, pero este versículo sí lo entendí y Dios habló a mi corazón. Y comienzas a tener tu tiempo diario con el Señor. Señor, habla mi vida. Yo quiero crecer en conocimiento de Ti. Habla mi corazón. ¿Dónde comienzo? Los estudios bíblicos de integración los jueves a las 7 en Iglesia Vida. Todo el mundo se puede conectar. Las personas que ven este mensaje en línea pueden conectarse. tuiglesiavida.com Conéctate. Estudios de integración el jueves. Calculas la diferencia de horario si estás en otro país y si estás aquí localmente, pues te conectas el jueves a las 7 y comienzas, porque esos estudios son muy importantes y formativos. Y Pablo decía, no soy perfecto ya, pero una cosa hago, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo quiero que te lleves hoy una mentalidad de que Dios no quiere que vivas una vida paralizada. Cristo te alcanzó con un propósito. En Filipenses 3.13 continúa diciendo, Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Ok, todo lo que yo era en el judaísmo, si vas al principio del capítulo 3, Pablo habla de todo lo que era. Y también que él persiguió a la iglesia sus fracasos. Dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué hace? Me esfuerzo, hermanos. Crecer requiere esfuerzo. Uno no logra crecer nada más no haciendo nada. Todos los campeones deportivos, equipos de fútbol, soccer, equipos de béisbol, de fútbol americano, competidores, el deporte que tú quieras, estrellas de tenis, de artes marciales mixtas, boxeadores, todos los que logran ser campeones en el ring, es porque pasaron mucho tiempo de disciplina abajo del ring, buscando perfeccionar sus habilidades. Y para eso se logra el crecer como cristianos, pasando tiempo en la palabra de Dios, orando a Dios, poniendo en prioridad a Dios en tu vida, poner a Dios en primer lugar antes que otras cosas, y aprendiendo a servir, involucrándote en los estudios bíblicos. Pero dice una cosa, algo olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo. ¿Quieres tener un jardín bonito? No pasa naturalmente. No le hagas nada a tu jardín y se va a llenar de malas hierbas, se va a secar, se va a hacer horrible. ¿Quieres tener un jardín bonito? Tienes que ponerle abono, tienes que ponerle herbicidas, tienes que cortar las hierbas malas que salen, sacarlas de raíz para que no se expandan. Necesitas estar atendiendo tu jardín. ¿Quieres tener un matrimonio bonito? ¿Quieres tener un matrimonio hermoso? Necesitas cuidar el jardín de tu relación con tu esposa o con tu esposo. ¿Quieres tener hijos? Es una lucha como cristianos, porque nuestros hijos quieren la tableta, la televisión. Estamos tan ocupados en el ritmo de trabajo, de trabajar para sostener y proveer a la familia. Pero si queremos tener hijos bien dirigidos, te va a costar. ¿Quieres tener una vida cristiana fuerte? Te va a costar. ¿Quieres tener un buen cuerpo y salud en tu cuerpo? Te va a costar. Decirle no a las donas, no a las bolsas de chips que se desaparecen en un segundo. ¿Cómo uno puede agarrar una bolsa de chips y se echa una, se echa otra, pero no agarra cinco manzanas, ¿verdad? Quiero otra manzana. ¿Dónde hay más manzanas? ¿Por qué no agarra uno las zanahorias y las manzanas y los brócolis así, no? Pero los chips, calorías vacías que solamente se acumulan por todas partes, ¿no? Entonces, así pasa espiritualmente, así pasa relacionalmente. ¿Están conmigo, Iglesia? ¿Quieres tener una buena vida este año que viene? Necesitas decir no a cosas, a cosas que te gustan. Y necesitas decir sí a cosas que naturalmente no te gustan tanto. Necesitas decir no a los chips, sí a las vegetales y a las frutas. Necesitas decir no al pecado y necesitas decir sí a la palabra de Dios y a tu relación con Dios. Tienes que poner en prioridad al Señor. Entonces, decía Pablo, sigo avanzando hacia la meta. Entonces, primer punto que quiero que te lleves en tu corazón, no dejes que los fracasos te paralicen ni que las victorias se te suban a la cabeza. Porque Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Porque ya este año pasó. No podemos hacer nada acerca de este año. Si la regamos, si fallamos, si nos peleamos, si el matrimonio o la familia está medio desconectada, no podemos hacer nada de lo que ya pasó. No te hundas, no permitas que tus fracasos pasados te quiten de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No puedes hacer nada de eso. Pero lo que sí puedes hacer es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer esta semana? Y puedes empezar a sembrar amor en tu familia, en tu vida, empezar a sembrar, poner en prioridad a Dios. No dejes que los fracasos te paralicen ni que las victorias se te suban a la cabeza. Estaba reflexionando en esto. Aún no somos lo que debemos ser, Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero si te mantienes avanzando, gracias a Dios que no eres lo que antes fuiste. Algunos sí toman retrocesos, a veces tres pasos para adelante y de repente, ¡ah! dos para atrás. Pero mientras no eches, no sigas dándole para atrás, ¿no? No sigas cinco para atrás, ¿no? Ok, ¿viste dos para atrás? Pues dale otros tres para adelante y uno para atrás. Bueno, dale dos para adelante. El chiste es que nos mantengamos avanzando a los propósitos de Dios. Que puedas decir esto, aún no soy lo que yo sé que Dios quiere de mi vida que sea. Sé que todavía fallo, pero gracias a Dios que no soy lo que yo era antes. El Señor ha transformado mi vida. Amén. Ojalá podamos decir eso todos. Mira, yo pienso, en algunos de ustedes les gusta el automovilismo, a muchos no, es un deporte que no se utiliza mucho, que no hay tantos hispanos que lo sigan, ni yo tampoco lo sigo tanto, ¿no? De repente una película que uno ve de carreras, pero la realidad es que los carros de carrera se están compitiendo la carrera y hay un punto donde el carro necesita, después de ciertas vueltas, pararse y llega todo el equipo, ¿no? Y con aparatos especiales para quitar, para cambiar las llantas que se desgastaron de correr y lo sacan, y rápido quitan la llanta y viene otro, pum, pone, lo pone de vuelta y tienen que hacer cambio a ciertas cosas del carro o ponerlo, darle gas para que sirva y tienen que darle el mantenimiento en esa vuelta y en esa vuelta el carro tiene que pararse y parece que no avanza porque no está avanzando, le están dando mantenimiento. Y estos periodos donde comienza un nuevo año son periodos donde también podemos nosotros frenar y decir, ok, he estado corriendo, muchas cosas están pasando en mi vida, muchas cosas que no están bien, a ver, me necesito orillar y Señor, dame mi mantenimiento, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué cosas, qué llantas viejas tengo que sacar de mi vida? ¿Y qué cosas tengo que poner en mi vida para tener orden y avanzar hacia tu propósito y seguir corriendo la carrera que tengo por delante? Entonces, te pregunto, ¿qué cosas hay que darle mantenimiento a tu vida? Quizás tu relación con el Señor, lo principal, que has descuidado de alguna manera tu lectura de la palabra, tu tiempo con Dios, el servir a Dios, el involucrarte en la iglesia local más allá de solo los domingos y pertenecer a un grupo de vida, ser hermanos en Cristo, amigos con los cuales caminas la carrera de la fe, quizás es un área de tu salud, que tienes que decirle Señor, tu palabra dice que tú habitas en mí, ayúdame Señor a disciplinarme, Señor, estoy batallando con esta área de mi vida, ayúdame a alimentarme bien, Señor, estoy batallando en mi matrimonio, hay mucha crítica constante en mi matrimonio, mi esposa me ha dicho lo que quiere de mí, a mí no me gusta lo que ella quiere de mí, no quiero ayudar en la casa con esto, ayúdame Señor a ser sensible, a poner de mi parte, trabaje en nosotros, pero dejar que Dios trabaje nuestras vidas, entonces no dejes que los fracasos del pasado, ni que nunca los éxitos que Dios te da, se te suban a la cabeza, en segundo lugar, esfuérzate y sigue avanzando a los propósitos de Dios, esfuérzate, quieres tener un jardín bonito, no va a suceder automáticamente, lo que va a suceder automáticamente en tu vida y en mi vida, es que vas a tener un jardín feo, si no lo riegas, si no lo cuidas, si no estás presto para sacar la mala hierba cuando sale, si no lo cuidas, vas a tener un mal jardín, en cualquier área de tu vida, esfuérzate, 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 y sigue avanzando a los propósitos de Dios, Pablo decía, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, para tomar aquello por lo cual Cristo me llamó, me tomó a mí, y en tercer lugar, reconoce que Dios ha sido fiel, y que bendice a los que le son fieles, y quiero hablar de una historia de la Biblia ahorita, en esta otra mitad del mensaje, una historia muy importante, que tiene una frase que es cercana a mi corazón, porque seguido viene a mi mente esta frase, yo creo que cada año, cuando Samuel, que fue un profeta de Dios, y uno de los jueces, uno de los líderes de Israel, que guió a Israel, a libertad de la opresión de sus enemigos, sobre todo los filisteos, eran un pueblo donde actualmente está Palestina, los palestinos, se llaman palestinos, por la tierra de Filistea, donde está Gaza, donde está en el oeste, en el mar Mediterráneo, a un lado de Israel, los filisteos eran un pueblo muy fuerte, porque eran descendientes de los griegos, les llamaban gente del mar, que se había establecido en esa zona del mar Mediterráneo, pero en ese tiempo, todos usaban armamento de bronce, inclusive el rey David dice que Dios prepara sus manos para la batalla, como rey para defender al pueblo, y habla del arco de bronce, pero los filisteos tenían hierro, ¿qué pasa cuando una espada de bronce pelea contra una espada de hierro? ¿Cuál crees que es más fuerte? La de hierro, eran muy fuertes enemigos, muy fuertes que podían vencer a Israel, y habían conquistado a Israel, entonces, en esta historia, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 7, Samuel, cuando Dios les da una victoria sobre unos enemigos tan poderosos como los filisteos, David y Goliat, ¿te acuerdas de la historia de David y Goliat? ¿Sabes de qué nacionalidad era Goliat? ¿Sabes de dónde era? Era filisteo, exactamente. ¿Sabes cuál era la mujer que engañó a Sansón, y le hizo piojito, y le cortó los cabellos, y perdió su fuerza? Era filistea Dalila. Entonces, en 1 Samuel 7, 12, Samuel tomó una piedra grande, que en la antigüedad se sabía, así como ahora hay, donde se muestra el kilometraje, ¿no? El milepost. Esas piedras representaban que cuando la gente pasaba por ahí, tenía alguna marca que representaba, conmemoraba algo que Dios había hecho. Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispah y Zen, y la llamó Ebeneser. Y dijo Samuel, al colocar la piedra, ¿qué dijo? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor? No ha sido fácil, no ha sido fácil. En la vida hay sufrimiento, hay traición, hay enfermedades, hay muerte, no ha sido fácil. Pero podemos decir, gracias a Dios que estoy vivo hoy. Amén. Gracias a Dios, si todavía tienes a tu familia, o algunos miembros de tu familia contigo, dice, gracias a Dios que aún estamos juntos. Gracias a Dios que tengo a Cristo en mi vida, y que he confiado en Aquel que es la resurrección y la vida, y que sé que si un día muero, iré a su presencia, porque Él venció la muerte y Él promete lo que cumple. Gracias a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Puedes decirlo conmigo? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y le damos gloria y le damos gracias al Señor por eso. Este es un recordatorio y un símbolo del poder y la fidelidad de Dios. Y al terminar este año que pasó y comenzar este nuevo año, podemos levantar en nuestras vidas ebeneceres y decir, Señor, yo celebro, te doy gracias porque me permitiste terminar este año. Quizá en este año pasaste alguna dificultad, que no pensaste que te ibas a levantar de esa dificultad. Quizá el Señor te llevó adelante y contestó oraciones. A Él sea la gloria por eso. Reconozcámoslo y digamos, Señor, hasta aquí tú has sido fiel. La palabra de venecer en hebreo significa piedra de ayuda. ¿Recuerdas que era una piedra que ayudaba a recordar la fidelidad de Dios y que ayudaba a recordar que Dios había sido nuestra ayuda? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Miren, vamos a ver un poquito el contexto brevemente. Si tú vas a tu Biblia, primera de Samuel, y los primeros versículos, es algo que puedes hacer en tu casa si quieres. El libro de Samuel habla del periodo de los jueces en Israel, que eran líderes militares. El pueblo se apartaba de Dios y le llovía porque eran un pueblo bajo pacto con Dios. Y cuando desobedecían a Dios, Dios quitaba su bendición de sobre ellos. Y venían pueblos enemigos y los atacaban y los oprimían y les robaban la comida. A veces abusaban de las mujeres, les esclavizaban como siervos. Y el pueblo clamaba a Dios por ayuda. Decía, Señor, perdónanos, nos hemos vuelto a los ídolos, a los baales. Te necesitamos a ti. El corazón de Dios era movido a misericordia y levantaba a un juez, así como Sansón, como Jefté. En este caso, levantó a Samuel como un profeta de Dios para guiar al pueblo con liderazgo, para que buscaran a Dios. Y Samuel es el que unge al primer rey de Israel, Saúl. Saúl es desechado por su pecado y Dios escoge a David, un pastorcito de ovejas. Este es el libro de Samuel. Y en el libro de Samuel se ve una historia donde el pueblo, al rebelarse contra Dios, van a pelear contra los filisteos. Y a veces así pasa. Nos alejamos de Dios. Ponemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestro negocio, el Dios dinero. No tiene nada de malo esforzarse. Dios está por ti para ayudarte a que avances. Pero lo malo es cuando decimos, Dios, no tengo tiempo para ti, Señor. Pero voy a poner en primer lugar mi proyecto de vida, sacándote a ti de la ecuación. Ese es un error gravísimo. Y muchas veces Dios en su misericordia nos da chancecita que recapacitemos. Y si Dios te ha dado chance, toma esa chance y ahora vuélvete a Dios y pídele perdón si has descuidado tu relación con el Señor. Pero en el caso de Israel, Israel, al dejar a Dios, fueron oprimidos por los filisteos. Y vino una guerra y pelearon y murieron cuatro mil israelitas. Imagínate, murió mi papá, murió mi tío, murió mi primo, mi mamá se quedó sola porque nos asesinaron, son unos salvajes, mataron cuatro mil de nosotros, morimos. Entonces el pueblo de Dios se acordó. Ah, pero para esto ya habían adorado a los baales, los dioses de la fertilidad, para que Dios los bendijera. Pero el pueblo se acordó y dijeron, ah, Dios es poderoso. Dios, el Dios de Israel es un Dios que nos ha dado victoria, que nos rescató de los egipcios. Vamos a buscar el arca del pacto, que es en el lugar santísimo de la presencia de Dios, donde estaban los diez mandamientos, la vara de Moisés y estaba el maná del cielo. Vamos a traer el arca del pacto de Dios, que es santa, la presencia de Dios entre nosotros. Y la trajeron y el pueblo empezó a brincar de alegría. Oh, Dios está con nosotros. El arca del pacto está entre nosotros. Pero estaban meramente poniendo símbolos religiosos en su vida, sin entregarle el corazón totalmente a Dios. Como aquella persona que se pone el crucifijo y se persina, pero está lleno de majaderías, malas palabras, deseando a la mujer de su prójimo, siendo infiel a su esposa, pero se persina y tiene su crucifijo. Y a veces, ¿hay de esa gente o no la hay, iglesia? Sí la hay. Y a veces, como cristianos, podemos caer en lo mismo, ¿no? Pues tengo mi Biblia y la sobo, ¿no? A ver si algo se me... La sobo y me la pego en el corazón y duermo con ella. Pero de nada sirve eso si no le estamos dando nuestro corazón y nuestra fidelidad a Dios, iglesia. Entonces el pueblo dice, vamos a pelear. Y todos empezaron a gritar y los filisteos escucharon al campamento israelita y dijimos, oh, no, ¿qué ha pasado? Tienen un gran ánimo. Es que el arca de Dios ha venido a ellos. Es ese Dios que los liberó del poder de los egipcios. Ese Dios poderoso de Israel. Y dijeron, bueno, filisteos, seamos valientes. Enfrentemos la guerra. Y llegaron los filisteos y el pueblo de Israel dijo, tenemos ahora el pacto, ya está, ganamos. ¿Y qué creen? Murieron 30 mil israelitas. Fueron derrotados. 30 mil israelitas. Llanto, muerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué si teníamos el arca de Dios? ¿Por qué Dios no nos dio la victoria? ¿Por qué cree que sería? Porque el corazón no estaba sometido a Dios. Porque tenían ídolos, baales, altares a dioses paganos en su corazón y en su vida. Pidiéndole al Dios de Israel, pero también al baal, ¿no? Como sobándole la pancita al Buda, al Dios dinero o al Dios de la fertilidad. Entonces, fueron, los filisteos tomaron el arca del pacto de Dios y la pusieron en el templo del dios Dagón de los filisteos. ¿Y sabes lo que pasó al día siguiente? La estatua gigante del dios falso Dagón, del dios pagano, se rompió. ¡Paz! Y cayó el dios Dagón arrodillado ante el arca del pacto de la presencia de Dios. Y los filisteos dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Y empezaron a llenarse de tumores y de enfermedad por tener el arca de la presencia de Dios en medio de este pueblo pagano. Entonces, lo llevaron de esta ciudad a otra ciudad filistea. ¿Y qué creen que pasó? Allá se empezaron a llenar también de tumores y de enfermedad. Y la llevaron a otra y el otro, no, 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 no nos la traigan acá. Y dije, donde quiera que esté esta arca nos estamos llenando de enfermedad. O sea, Dios mantuvo su gloria, aunque Israel se soltó de la mano de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una carreta nueva. Vamos a poner el arca del pacto del dios de Israel. Y vamos a poner a dos vacas que tienen crías, que saben que tienen que amamantar a sus crías. Y vamos a ponerlo a ver a dónde van las vacas, porque las vacas se van a querer regresar para cuidar a sus crías. Si se va en dirección a Israel, es que esto es del dios de Israel. Y si se pierden por ahí o regresan por sus crías, fue casualidad lo de la enfermedad y lo que Dagón se cayó. ¿Y sabes qué pasó? Que con todo y crías, las vacas siguieron, siguieron, siguieron y llegaron al territorio de Israel. Entonces llegaron a este lugar de Kiriath-Yearim, donde llevaron el arca. Y dice, el arca permaneció en Kiriath-Yearim durante mucho tiempo, unos 20 años. 20 años sin la presencia de Dios entre ellos. Y todo el pueblo de Israel buscaba en su necesidad, en su opresión de los filisteos. Habían muerto 4.000 y luego 30.000 20 años atrás. Sabían que tenían que servir a los filisteos. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Dice la nueva Biblia de las Américas, toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Y sabes qué eso pasa? Dios a veces permite que tú y yo nos enfriemos en la fe. Porque Dios no nos obliga a ser buenos hijos de Él, ¿verdad que no? Dios no nos obliga. Imagínate que nos pusieran un collar eléctrico. Y que ese collar eléctrico, cada vez que viene un mal pensamiento a nuestra mente, soltar el choque eléctrico. Cada vez que, híjoles, ojalá se muera. No sé. Ay, esa muchacha qué bonita está y no es mi esposa. Imagínese. Ay, te hablan. Juancho, vente acá con los cuates. Aquí hay unas buenas. Vente para acá. Ay, voy para allá. Imagínate. No creo que amáramos a Dios, ¿verdad? Estaríamos molestos con Dios. Diríamos, oye Dios, no me dejas ser libre. Lo maravilloso de nuestro Dios es que Dios no te obliga a amarlo. Dios te da la libertad de irte. Dios te dice, ahí está la puerta. Yo no te tengo a la fuerza. Yo busco personas que me buscan en espíritu y en verdad y que me aman porque yo los amé primero. Dios busca personas sinceras que le aman. ¿Y qué pasa? Que a veces Dios permite que nos vayamos por allá como perritos perdidos, que terminamos comiendo ratas. No, pero terminando ya no hay comida en la casa. Estamos en la calle, todos manchados, sucios. Y Dios permite eso para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos al Señor. ¿Se acuerda de esa canción que dice, qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Tú te puedes apartar un poco del Señor y ¿sabes lo que va a pasar? Que el pecado va a tomar más y más raíz en tu corazón. Pero va a llegar un punto donde te va a decir, ¿qué hice? ¿Dónde terminé? Siendo un hijo de Dios que servía al Señor, ¿cómo es posible que estoy terminando en esta basura y en esta posilga? Así como el hijo pródigo. Y ¿sabes qué? El pueblo se dio cuenta. No está la presencia de Dios entre nosotros. Y dentro de ellos, a pesar de que adoraban a los baales, en su corazón añoraban al Señor. No permitamos que eso pase en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice, por eso Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse el Señor de todo corazón, ¿cuál es la condición? Desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de la diosa de la fertilidad, porque quieren que les vaya muy bien el Dios dinero, que les prospere sus cultivos, tener un mejor estatus, un mejor estilo de vida, prosperidad. Dice, dedíquense totalmente a servir solo al Señor. ¿Y qué prometió? Y Él los librará del poder de los filisteos. Hermanos, esto que se escribió hace más de 3.000 años atrás, casi 3.100 años atrás, hace tanto tiempo, sigue siendo relevante a nuestras vidas, porque Dios nos dice lo mismo. Si tú quieres que Dios restaure tu vida para comenzar un año de la mano de Dios, que Dios traiga orden en tu mente, en tu corazón, en tu depresión, en tu ansiedad, en tus emociones, todos batallamos con diferentes áreas. Por eso dice, no pretendo haberlo alcanzado. Pero si queremos que Dios ordene nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si deseamos volvernos al Señor con todo el corazón, desháganse de los dioses extranjeros, de las imágenes de estarte, dedíquense solamente a servir al Señor y Él los librará del poder del enemigo. Si tú estás batallando con algo en tu vida, ríndete a Cristo. Desecha lo que estorba. Quítate el pecado que no te deja avanzar. Cuando el pueblo se apartó de Dios y confiaron en sus propias fuerzas, fueron derrotados y oprimidos. No permitas que te pase lo mismo en tu vida. Y continúa diciendo 1 Samuel 7.4, Así que los israelitas, ¿qué hicieron? Echaron fuera a los ídolos de Baal y las imágenes de estarte y sirvieron solo al Señor. Hermano, ahí está. ¿Cuáles son algunos baales que tienes que derrumbar en tu vida? Algunas cosas que tienes que dejar. Puede ser alguna mala compañía que este año vas a decir, ya no voy a ir a la casa del Juancho. Porque cada vez que voy con el Juancho, me ponen tequila patrón, me ponen las chelas, me ponen las cosas. Termino mal. Termino alejado de Dios. Ya tengo que decirle no a esta amiguita con derechos, a este amiguito con derechos, porque con Dios no se juega y Él quiere purificar mi vida y yo sé que Él tiene cosas buenas para mí. Ya basta de, a mi manera, buscar mis propios ídolos para satisfacer mis necesidades, cuando Dios es el único que puede satisfacer plenamente la necesidad de mi alma. Entonces, desecha los baales y sirve solo al Señor. Echaron fuera a sus ídolos y sirvieron solo al Señor. Y continúa diciendo el verso 5, Luego Samuel ordenó, Reúnan a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Probablemente era un lugar alto, porque la palabra Mispah en hebreo significa torre de vigilancia, como cuando hay guerra, era probablemente un lugar alto. Y todo el pueblo fue a este lugar alto, porque los filisteos acampaban alrededor. Fueron a este lugar alto. Y a veces Dios, si quiere darnos la victoria, el Señor te dice, tienes que ir a un lugar alto. No te quedes en el lugar bajo. Avanza en tu vida espiritual para que seas vigilante. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso dice, estén alertas, como en una torre de vigía, como en Mispah. Y dice el verso siguiente, Ayunaron, ayunaron durante el día y públicamente confesaron. ¿Qué dijeron? Hemos pecado contra el Señor. Quizá es tiempo de que tú digas, Señor, he pecado contra ti. Estoy viviendo una doble vida. Estoy en la iglesia y, Señor, estoy haciendo cosas. Y personas saben que yo estoy participando en pecados que no te agradan, Señor. Señor, perdóname. Si quieres que el Señor restaure tu vida, tienes que hacer cambios. Ahora, al comenzar un año, no puedes seguir igual. Sería ridículo pensar que vas a tener victoria este año si sigues haciendo lo mismo que hiciste el año pasado, que no agrada a Dios. Tenemos que entregar esas áreas a Dios, esos ídolos, y dejar que el Señor reine en nuestras vidas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron, ¿qué? Miedo de los filisteos. Es una situación muy humana, ¿eh? Podemos tener, yo no sé cómo estás aquí hoy, si viniste a la iglesia con miedo. Tengo miedo, mucho miedo, ¿no? ¿Miedo de qué? Tengo miedo de perder mi matrimonio. Miedo de lo que está pasando con mis hijos. Tengo miedo de perder la casa. Tengo miedo de que me deporten. Tengo miedo de que no sé qué va a pasar, cómo vamos a vivir. Cualquiera que sea tu temor, hay un lugar y un refugio seguro que se llama Dios, que te ama. Él es nuestro refugio seguro y yo te animo hoy a ir a su presencia y buscarle en oración como el pueblo pidió oración al Señor. Y dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Estás enfrentando, yo no sé si alguien está enfrentando ahorita una lucha con un enemigo en tu alma. No sé si es la depresión, la drogadicción, el alcoholismo, el desánimo, la apatía espiritual. Hay un enemigo de nuestras almas que quiere desanimarte y tumbarte y que no sigas adelante a los propósitos de Dios. Pero no dejes de clamar al Señor y buscarle. Y pide ayuda de otros cristianos. Por eso tenemos en la iglesia grupos de vida donde te puedes conectar en este año que comienza a decir, yo voy a comenzar tomado de la mano de Dios. ¿Y qué hicieron? Confesaron sus pecados y clamaron al Señor. Es algo que tú puedes hacer para comenzar bien este año de la mano de Dios. Y dice el verso 9. Y Samuel tomó entonces un cordero pequeño y le ofreció en holocausto al Señor una ofrenda de sacrificio valioso para el Señor, la forma en que Israel se acercaba en la adoración a Dios. Y luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Cuando tú clamas a Dios, el Señor responde. El Señor cambia las circunstancias o cambia tu corazón y te da la fortaleza para pelear, luchar y vencer. Cuando tú clamas a Dios, Dios no te va a dejar las cosas igual. Pero no solamente es clamar a Dios. Dice el libro de Isaías que la mano de Dios no sea cortado para salvar. La mano de Dios es poderosa para salvar. Pero dice, son los pecados de ustedes los que han puesto una división entre ustedes y su Dios. Ellos confesaron, clamaron y buscaron a Dios y el Señor respondió. Ahora, cuando el Señor responde, a veces queremos que sea mágico, ¿no? Pues el Señor actuó y a todos se resolvió. Pero muchas veces va a haber una lucha que pelear. Batallas con la depresión, te quieres encerrar, no quieres ver a nadie, no quieres conectarte en los grupos de vida. Pregúntate, ¿a poco crees que Dios te trajo a este mundo para vivir una vida amarga? Amargada, amargada, llena de temor, de tristeza, de ansiedad, encerrada y deprimida. No. Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que cumplas un propósito. Ahora, ¿quién va a pelear contra esa depresión por ti? El pastor, el facilitador de tu grupo de vida va a pelear eso. No. Hay luchas que solamente tú vas a pelear. Tú tienes que pelear esa lucha. Nadie más la va a pelear por ti. Nadie más va a sanar tu alma o tu matrimonio si tú no te pones en las manos de Dios y le dices, Señor, sáname. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieres de mí, Señor. Estoy dispuesto a ser parte de la solución. Nadie más va a ayudarte en tu salud si tú no luchas esa lucha. Entonces, aquí vemos que oraron, el Señor respondió, pero mira lo que pasó. Dice, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, cualquiera diría, ah, ¿está ofreciendo el sacrificio? Los filisteos no van a hacer nada, no va a haber ataque del enemigo, porque ya confesaron pecados, ya ofrecieron una ofrenda a Dios, están delante de Dios, todo va a ser paz y alegría. ¿Así es, hermanos? No siempre. A veces el Señor hace pum y trae paz, pero no siempre. Aquí dice que mientras ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Ay, es que justo estoy buscando a Dios, se me desquempuso el carro, me corrieron del trabajo, nos estamos peleando en la casa, ¿para qué vamos a la iglesia? Nos sentimos hipócritas. Cuando tú buscas a Dios, va a haber oposición, es esperarse. Y si tú ya la esperas, dices, no voy a dar cabida a Satanás a que se cumplan sus propósitos en esto. Yo y mi casa serviremos al Señor, mi vida le pertenece al Señor y el Señor nos va a sacar adelante de esto. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Amén. Entonces dice, el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados. El Señor hizo una maravilla en la naturaleza, a través de truenos, relámpagos, porque venían y dijeron ¿qué está pasando? Ahora sí está este Dios de Israel. Se confundieron y los israelitas salieron a pelear y a defender a sus familias. Y dice, cayeron, pero antes de pelear la guerra, ¿qué habían hecho? Habían confesado pecado, habían dejado a los baales, los habían derribado, las dioses de la fertilidad y habían puesto su corazón en adorar solo al Señor y clamaron a Dios y estuvieron dispuestos a luchar y a defender sus familias. Y los filisteos cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces, se volvieron a Dios y lucharon haciendo su parte. ¿Tú quieres comenzar este año en victoria? ¿Cuántos quieren comenzar este año? Que este año sea un año de victoria para el Señor. Amén. Bueno, cualquiera que sea victoria sobre tu familia, tu vida espiritual, tu salud, tu economía, te tengo noticias. Vuélvete a Dios y vas a tener que qué? Que luchar. ¿Por qué? Porque nadie te da una bandeja servida y te dice aquí está la victoria y así nada más, ¿no? Generalmente Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero le dice, no desmayes, sé valiente, hay una lucha que pelear. Entonces, los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispah hasta más allá de Betcar matándolos por el camino. Suena muy feo, pero ¿dónde está el amor de Dios que Jesús dijo que ama a tus enemigos, que el que te dé una mejilla le pongas la otra? Aquí estamos hablando de una guerra real de un pueblo que quiere exterminarte, que te mató cuatro mil y treinta mil personas y que vienen a conquistarte y que son enemigos acérrimos y que te roban el trigo y la comida. Es una situación política real de guerra y la guerra es horrible. Israel tenía que defender a sus familias. Pero ¿qué hizo Israel? Ah, pues ya se van corriendo, déjalos. Regresan la semana que viene con otro plan de guerra y también nos siguen atacando. ¿Qué hizo Israel? No. ¿Están huyendo? ¿Qué vamos a hacer? Persíguelo. Entonces, muchas veces tenemos que enfrentar luchas y tenemos que asegurarnos que el enemigo queda derrotado, que le entregamos al Señor nuestra vida y le decimos, Señor, yo y mi casa te vamos a servir, Señor, mi corazón es para ti, no quiero dar cabida en mi vida, estos ídolos, esas cosas que destruyen nuestro hogar. Señor, queremos enfocarnos en ti, que tú reines en nosotros, buscar primeramente tu reino porque confiamos que todo lo que necesitamos tú vas a proveer, Señor, porque eres un Dios bueno y fiel porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado y creemos que nos seguirás llevando adelante. Entonces, después de esto, dice, después Samuel tomó una piedra, la colocó entre mis paisen y la llamó Ebeneser y ahora se dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado o el Señor no ha dejado de ayudarnos entonces en tu vida cuando Dios te ha dado algo bueno reconoce el cuidado y la provisión de Dios y dale gracias, dale gloria a Dios y tuvieron tal victoria que dice, durante toda la vida de Samuel el Señor manifestó su poder sobre sus enemigos, sobre los filisteos, estos fueron subyugados por los israelitas y ¿qué dice? No volvieron a invadir su territorio. ¿Pero qué requirió para esto? Humillarse ante el corazón de Dios y decirle Dios perdónanos, dejamos a los ídolos, dejamos a los baales Señor y nos volvemos a servirte solamente a ti, clamamos a ti y en tu nombre y en tu poder luchamos la guerra para obtener la victoria tomados de tu mano y siendo fieles para ti. Así es lo que aprendemos de cómo podemos mejorar este año y dice que fue así como los israelitas recuperaron las ciudades, fue así como María recuperó su matrimonio, fue así como Jorge recuperó a sus hijos que ahora sirven al Señor. Fue un proceso difícil y lento pero no quitó el dedo del renglón. Cada noche llamaba a sus hijos para orar en familia, para tener un estudio bíblico, cada día le colgaba a los que le llamaban para irse a tomar las chelas o para irse a echarse un pase o algo que no era bien delante de Dios, le colgaron y le colgaron y le colgaron y cambiaron y borraron de su celular los números y las personas que no tenían que tener en su contacto y se llenaron de Dios en su vida y buscaron reunirse con el pueblo de Dios y le dieron al Señor su corazón y así recuperaron su familia, recuperaron su salud, recuperaron su economía, recuperaron su valor, recuperaron su ánimo para vivir y su propósito de vida porque sirvieron al Señor y derrotaron a sus enemigos y tuvieron paz en su alma, amén, porque renunciaron al pecado, amén, y buscaron a Dios. ¿Les gustó esta receta de Dios de cómo tener un buen año de victoria? ¿Qué aprendimos? Número uno, no dejes que los fracasos pasados te paralicen ni que las victorias se te suban a la cabeza, siempre dale la gloria a Dios. Número dos, esfuérzate y sigue avanzando a los propósitos de Dios aunque sea difícil el camino. Y número tres, reconoce que Dios ha sido fiel, que hasta aquí Dios te ha ayudado y que Dios bendice a los que le son fieles, a los que le entregan su vida, a los que se rinden a Él. ¿Cuántos estamos listos para comenzar un año de la mano de Dios? Amén. Un año que glorifique a Dios, un año que le sirvamos y que le digamos Señor, toma control de esta vida mía, de esta familia, de mi corazón, de mi salud, de mi vida. Vamos a orar, inclina tu rostro en tu lugar donde estás. y si Dios ha hablado a tu vida en algún área, el Señor te escucha, el Señor te ama y ahí en tu lugar tú puedes decirle Dios, te necesito Señor. Señor, yo quiero correr la carrera de la fe que tú tienes para mí. Yo quiero vencer Señor. Yo no pretendo haberlo alcanzado Señor, me falta mucho. Pero una cosa hago Señor, tengo que olvidar mis fracasos del pasado, olvidar lo que queda atrás y esforzarme en tu nombre a lo que tú tienes delante de mí Señor. Quiero que este año que comienza hace un año donde voy a hacer las cosas mejor y diferentes que el año pasado en las áreas en las que flaqueé y que no te agradan Señor. Señor, es una lucha, Señor, hay un enemigo fuerte, pero Dios, tú eres poderoso para ayudarme para restaurar mi alma, mis emociones, mi mente, mi corazón y ayudarme a enfocar Señor en la meta, en el premio del supremo llamamiento que tú me has dado en Cristo Jesús. Señor, ayúdame que este sea un año donde haya victorias en mi vida, en mi actitud. Si quizá me enojo mucho, Señor, mi actitud amarga o Señor, mi actitud de falta de gozo o mi actitud de falta de gratitud. Señor, ayúdame a tener un corazón sensible a ti. Ayúdame, Señor, a que tú seas mi mayor influencia. Ayúdame a deshacerme de los baales, de los ídolos que no son agradables delante de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!